Ok, vamos ya a Jonás 3 y 4, por favor. Vamos a ver aquí en Jonás, hermano. Ya sabes quién es Jonás. ¿Quién fue? Jonás, claro, fue un profeta que, hermano, se acobardó. Dios le llamó para que fuera a predicar a una ciudad muy grande. Tú lo sabes, Samuel Nínive. Pero este no quiso ir. Y llegó al grado insensato que tú y yo hemos llegado, de querer huir de Dios. ¿Se puede huir de Dios? ¿Puedes eludir o puedo eludir la justicia divina? Puedo eludir la justicia del mundo, si tengo dinero. Pero la de Dios, Dios no recibe tus euros, ni tus dólares, ni lágrimas de cocodrilo. Pero sí recibe un alma arrepentida y le hace justicia. Ninguno de nosotros hemos hecho bien las cosas, hermano, perdóname. Hemos matado y hemos robado. No me digas que no hemos matado. Matamos con la boca y los varones matan. Matamos en la masturbación. Y, hermano, pues... Hay otros que jalaron el gatillo y... Mataste a mi madre. Pues por lo menos la mataron de dolores de cabeza, hermano. ¿Cuántos hijos han matado a sus padres de dolores de cabeza? Sí. Muchos. ¿Y quién no le robó las ilusiones? No, yo también, literalmente. ¡Dante Segre! Gracias a Jesús que aquí está. Está bautizado y siempre pedimos por él, ¿verdad, hermano? Sí, señor. Bueno, vamos a Jonás 3 y 4 más contentos porque aquí está Dante Segre con Sandrita y Eyal, el hijo de Alan también. Ok, hermano. Jonás 3 y 4, hermano. Jonás 3 y 4. Entonces, finalmente, hermano, permíteme situarme, porque no hay prisa, ¿verdad? El señor ahorita dijo, ahorita no, voy a mandar la lluvia hasta después porque mis hijos están ahí en Woolworth honrándome. Gracias a Jesús. ¿No prefieres el templo de padre de sufrir? Hay butacas cómodas. No, güey. Me cobran ahí. Hay micrófono, no tienes que... Hay unos brasileños guapos. Hay unos brasileños bien, no vienen vestidos así, hermano. Y también hay, hermano, mafiosos ahí. Ok, hermano. Ay, hermano. Vamos ya, Jonás 3. Entonces, la comisión que se le dio es la hermana de Santos, allá en Puebla. Pues ahorita no es momento. Ok, hermano. Ok, no, mejor no, no vaya a pasarlo de la otra vez. Ok. Ok, entonces la encomienda de Jonás era ir a Nínive y predicar. Sí. Óyeme, no. Como solito voy a ir ahí a Nínive, pues Jonás no quiso ir. Pero, hermano, mira lo que sucedió. Cuánto amor que no tenía Nínive. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás. La primera vez le había dicho, ¿verdad? Ve a Nínive, porque ahí tengo mucho pueblo. Sí. Y, hermano, Jonás tomó barco, pero no para Nínive, sino para Tarsus. Dijo, yo me voy para otro lado. Pero tú sabes lo que sucedió. Pues, hermano, en el barco se hundió. Más bien no se hundió, sino que se iba a hundir. Entonces aventaron a Jonás y Jonás fue tragado por una ballena. Y luego fue expulsado de esa ballena o vomitado por esa ballena justamente en las costas de Nínive. Ok, hermano. A donde no quería, ahí lo dejó la ballena. Entonces es una gran enseñanza, hermano. O hacemos lo que Dios dice o finalmente lo vamos a tener que hacer. Pero no por eso, de otra manera. Así es. Y con otros riesgos, así es. Así es, hermano. Y si no, se hará demasiado tarde. Así es, Rubán. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás, hermano. Hay un Jonás interior, cobarde. Enojón, porque es otra característica de Jonás. Enojón, iracundo, hermano. Y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Ahora, Nínive es todo este mundo, ¿verdad? Sí. No hay que ir a las grandes ciudades para predicar, hermano. Ahí donde estás, ahí habla. En tu colonia, en donde vives. Además, si hablamos de grandes ciudades, pues México D.F. lo es, hermano. Sí. Ok, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclame en ella el mensaje que yo te diré. ¿Cuál era el mensaje que debía decir Jonás? El mismo que hoy estamos diciendo, ¿no? ¿Cuál? Arrepentidos y recibid el amor de Dios. No venimos con lisonjas, por eso no caemos bien. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor o conforme al mandamiento de Dios. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Híjoles, y encima hay que caminar, hay que subirse en burros, hay que pasar, pues, peligros. Pues, claro, hermano, todo el día estamos en medio de peligros y quien nos guarda de todos los peligros. No creas que porque, hermano, no estamos en una colonia peligrosa o porque tenemos, muchos creen que en su casa están a salvo de peligros. En tu casa hay muchos peligros, hermano, peligros que del infarto, peligros que del ladrón, peligros, hermano, de que el gas se salga y moramos asfixiados, o muramos. Hay miles de peligros que no vemos y de todos nos guarda el Señor. Otro temblor, otro temblor. Así es, un síncope. Así es, hermano. El síncope. Todavía existen los síncopes, ya no le dan ese nombre, hermano, pero el síncope. Ok, hermano. Proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y esto es para nosotros, tenemos que proclamar el mensaje, hermano. Y venimos con un mensaje escandaloso. No somos buenos, no somos justos, somos depravados. Hay amor en Dios. Eso no gusta. No gusta. Porque la gente cree en sus méritos, en sus capacidades, en sus fuerzas. ¿Cómo que no somos buenos si trabajamos todo el día, si damos ofrendas, si damos diezmos, si educamos a nuestros hijos? ¿Educan a sus hijos o más bien los contaminan? Porque sin Cristo es lo único que hacemos, hermano. Por eso la popularidad está como está. Así es, hermano. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, pero después de su rebeldía, ¿verdad? Ya no le quedó de otra. Conforme a la palabra del señor, y era Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día. Y predicaba diciendo, tremendo, de aquí a cuarenta días, Nínive será destruida. ¿Tú crees que no lo quisieron matar, hermano? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Quién es este? Además, ¿qué crees que iba muy bien vestido? Y ahí con hermano, con Scorservis al lado, hermano y compañeros. Iba solo ahí, todo andrajoso, hablando esta palabra. Pues yo creo que muchos le quisieron poner la mano encima, pero ¿quién estaba sobre él? El Espíritu Santo. Ok. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hablemos entonces de ayuno, porque, hermano, pues según esto, pareciera que para creer en Dios hay que empezar a ayunar. Y no es cierto. Hace ocho días vimos, ¿verdad, Ricardo Canto? El ayuno verdadero, en Isaías 58. Sí, en la obediencia. Ok, Isaías 58. No cometer pecado. Ese es el ayuno, no vivir en pecado. En cuanto a ponerse el cilicio, hoy todavía muchos hacen esa locura. Se compran o se mandan a hacer una tela de cilicio áspera y que raspe. Otros se meten clavos en el zapato para, pues, eso se llama autoflagelarse. Eso no quiere Dios, hermano. Eso es un absurdo. Ok, hermano. Ahora dice, los hombres de Nínive creyeron. Bueno, los hombres y mujeres escogidos, ¿verdad? No vayas a creer que todo Nínive se arrepintió. Se arrepintieron los escogidos, las almas escogidas. Desde el mayor hasta el menor de ellos, siempre los escogidos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido. Dice Pablo que hay que despojarnos de un vestido. ¿Cuál? Del vestido viejo, del vestido del pecado. Ok, y hay que revestirnos despojados del hombre viejo y revestidos del nuevo. Ok, hermano. Entonces, este rey de Nínive dejó su Cristian Dior, hermano, su Paco Rabán. Y pues se cubrió de cilicio. Pero no sirve el cilicio, lo que sirve es la obediencia. Ok, hermano. Y se sentó sobre ceniza, lo que también hizo Job, ¿verdad? Pero ¿qué es sentarse sobre ceniza? Obedecer. No tienes que sentarte en la tierra ni ponerte ceniza en la cara, hermano. Humillarse no es, hermano, pues, cubrirse de ceniza, literalmente. Humillarse es obedecer, punto. Ok, hermano. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua. Bueno, este sí se sobrepasó, ¿verdad? Porque, hermano, los pobres animales no tienen nada de qué arrepentirse. Y este, en su fervor y locura, también mandó a que maten de hambre a los animales. Pues los animales no tienen de qué arrepentirse, pero sí nosotros, hermano. Esa fue la orden. No obstante, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. No lo tomes literal, ¿verdad? Los animales no se van a vestir de cilicio, sino los hijos de Dios. Y eso no es ponerse un cilicio sin obedecer. Y clamen a Dios fuertemente, como lo vimos en el Salmo 107. Y conviértase cada uno de su maldad. Bueno, pero primero reconoce tu maldad. Primero. Primero reconoce tus transgresiones, tus crímenes, tus robos, tus hurtos, tus omnicaciones, tus idolatrías. Yo también, hermano. Sí, yo también. Ok, hermano. Conviértase cada uno de su maldad y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Qué tal, hermano? Con las manos que robamos, golpeamos, nos masturbamos, ahorcamos. ¿Qué más, hermano? Escribimos canciones de miseria, recaditos. Hacemos señas. Hacemos señas. Me va a ir mal. Ok, hermano. Me casamos. Así es, hermano. Y la rapiña que hay en nuestras manos y en todo el cuerpo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Otra vez aparece la palabra ira asociada a Dios. ¿Está bien o está mal? Está mal. Está mal, hermano. Está mal, hermano. Está mal, hermano. Porque en Dios no hay ira, en Dios hay justicia. La ira nos compete a nosotros. Lamentablemente, en la Reina Valera 60, se habla de una ira divina, pero tú y yo debemos, con el discernimiento, ver cómo es. No es ira divina, es justicia y nada más. Porque yo no odio a Dios. Así es, hermano. Yo no odio a Dios. Claro, hermano. Por eso muchos... Dios está enojado. Dios está repartiendo juicio y justicia a su creación y a cada uno. Y te están tocando lo malo porque así estás actuando. Porque estás haciendo lo malo, claro que sí. No paga sus consecuencias. Pero las personas creen que el mal es fumar, tomar, robar y drogarse. Y el mal es mucho más vasto. El mal, para empezar, es creernos buenos, justos y santos. Y hay millones de personas, literalmente millones, que no fuman, que no toman, que no roban, pero se creen buenos, se creen justos, se creen santos. Eso, hermano, los expulsa. Felipe, gracias a Jesús, aquí estás. Ok, hermano. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Bueno, hermano, no que Dios se tenga que arrepentir, sino que se arrepentirá Dios de, pues, llevar a cabo los juicios que pensaba hacer. Porque, por ejemplo, si yo sigo en la obstinación de mi pecado, pues, tarde o temprano me va a ir mal. Pero si me arrepiento, por gracia, el Señor no va a hacer esa justicia o esos juicios que iba a hacer, sino que ahora va a seguir haciendo juicios, pero a favor. Porque su justicia está a favor o en contra. Está a favor si tú estás a favor de Dios. Si tú y yo estamos en contra, su justicia está contra nosotros, nos juzgue y punto. Ok, yo. Así es. Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y no solamente no hizo el mal o no hizo los juicios que iba a hacer, es propiamente mejor esto hablando, sino que ahora hizo bien. Porque ¿qué hace Dios cuando un alma se arrepiente? Lo levanta, le hace bien, le hace bondades, mercedes. Le fortalece.